Y bendiga al hermano que se tiene al lado, dele la mano, fuerte presión de brazos, Dios lo guarde. Señor, para que me visites y te acuerdes de mí, Señor Jesús, que te movió de perdonarme y tu misericordia. Señor, para que me visites y te acuerdes de mí, Señor Jesús. Y Él me movió a perdonarme y tu misericordia, Dios, me alcanzó y el pasado olvidó. Señor, para que me visites y te acuerdes de mí, Señor Jesús. Señor, para que me visites y te acuerdes de mí, Señor Jesús. 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 Gracias.